Llegamos al martes, bienvenidos a otro vídeo de Sincar, de estos de los martes que hacemos. Ya sabéis que los martes y los viernes hacemos siempre un vídeo y contamos todo lo que hacemos por aquí, ¿vale? Entonces, nada, muy importante. Hemos empezado la semana fuerte y hemos tomado una decisión bastante importante. Vamos a dejar de comprar más terrenos de los que tenemos porque vamos a decidir que, bueno, tenemos muchos coches vendidos que tenemos que restaurar y tenemos que dar prioridad a lo que tenemos vendido. Entonces, muchas veces, como hay que restaurarles, hay que echar muchísimo tiempo a buscar piezas, bueno, pues nos implica bastante dedicación, pues sin querer estamos vendiendo lo que es fácil de entregar y estamos quitando prioridad a lo que de verdad lo tienen. Entonces, hemos decidido parar un poco de comprar, además la situación en España no está para muchos trotes, no sabemos si van a tirar por lo eléctrico o por lo híbrido. Aquí en Santander va a haber un revuelo este año en enero que van a empezar con lo del tema del medioambiente. Entonces, como no sabemos por dónde van a tirar, vamos a reducir un poco el stock de coches que tenemos a la venta y vamos a dedicarnos a lo que de verdad tenemos que entregar. Entonces, os lo voy a enseñar ahora mismo y ya veréis que aquí en Sincar ya veis que tomamos, no sé, encaminamos el negocio de varias maneras, nos vamos intentando, no sé, adaptar un poco a la situación y la situación es la que es y hay que aceptarla y hay que tirar por lo que es. Y lo más importante aquí en Sincar es entregar lo que tenemos vendido, así que os lo voy a enseñar ahora mismo, ¿vale? Vamos a ver. Primero de todo, contaros que tenéis el vídeo ya subido del 850 que le hemos pasado a la ITV hoy. Es un coche que no le hemos restaurado a nosotros, está así, está así original de siempre, pero que sí que le vamos a pintar y la primera fase es pasar a la ITV para que veas que todo está bien y de mecánicas que va espectacular. Pero bueno, vamos a enseñaros lo que de verdad importa, ¿vale? Comenzamos con este patrón, tenemos más de 5 personas detrás de él que nos han dicho que cuando está acabado que le quieren ver y quieren intentar a ver si se pueden quedar con él. Es un coche de los que si tuviésemos terminado seguramente le tendríamos vendido, como otro Land Rover Discovery que os vamos a enseñar ahora. Entonces, bueno, pues hemos tomado la decisión de empezar con estos proyectos para terminarles ya, o sea, tenemos que empezar con ello ya. Y este ya veis, de mecánica, de lo que es de motor le tenemos 100%, pero bueno, hay que quitarle las ballestas, llevarlas a flechar, ponerle los inenblos y luego meternos, pues eso, con amortiguadores, ruedas, todo lo que es la chapa. Bueno, bueno, tenemos aquí un bacalao. Y aquí tenemos estos dos Land Rover que tenemos vendido para Estados Unidos. Entonces, este verde ya tenemos el embarque hecho. Ya, bueno, la verdad que no sé qué fecha nos han dicho de entrega, pero me parece que tenemos que entregarle en un par de semanas. Y nada, nos faltan cuatro detalles. Ya le hicimos el vídeo este fin de semana para sacarle unas fotos y la verdad que va espectacular de mecánica. Y luego, nada, son cuatro detalles que nos han pedido ellos. Intentaremos hacerlos de la manera que a ellos les gusta el detalle y yo creo que vamos a hacer bastantes cosas juntos. Y el segundo que va a ir para ellas es este de la dirección asistida que tengo ahí a mi amigo, a ver si me la consigue. Si no lo consigue, no lo consigue nadie. Así que vamos a confiar en él. Sí, ahora sí. Bueno, y este Toyota Land Cruiser, que es el que tenemos en subasta ahora mismo, ¿vale? Le estamos haciendo, bueno, pues todo. Distribución, filtros, aceite, valvulinas. Bueno, ya veis aquí, bomba del agua, distribución, todo, todo. Y, bueno, ahora le vamos a cambiar un fuello de palier, que le hemos visto también que tenía un poco rajado. Y nada, si le queréis, ahí le tenéis en subasta. Me parece que va por 16.100 euros. Y, hombre, hacía falta que subiese a 18 por lo menos. Pero, bueno, si se quede donde se quede, le vamos a entregar. No hay reserva, no hay nada. Aquí lo hacemos todo a la aventura. Y este Land Rover Discovery, que recordar que, bueno, había un chico de Canarias interesado en él. Estuvimos mirando la posibilidad de poder llevárselo nosotros. Y lo malo es que, bueno, pues el traslado es bastante caro. Con lo que ha subido, pues todo lo que son los gastos y demás. Además, el traslado es lo que se le escapaba. Entonces, como dije en otro vídeo que se iba a arrepentir de no haberle querido, de no haber apostado por él, pues entonces me mandó un mensaje el otro día y me dijo que éramos unos cracks y que iba a seguir el proceso. Así que espero estar a la altura. Pero, bueno, de momento no tenemos a palabra con nadie, excepto una persona que nos ha dicho que sí o sí se quiere quedar con él. Entonces, mañana, hemos quedado que mañana nos deja una señal, es de aquí de Cantabria. Y él nos entregaría, me parece que era un Mitsubishi Montero. Entonces, nada, espero que se quede con él. Y si se queda con él, por supuesto, esto es prioridad absoluta, como todas las ventas que tenemos aquí en Sincar. Y esto, fijaos, de tintura, vamos, le tenemos bastante avanzado, pero de detalles, vamos, hay que... O sea, todavía nos lleva bastante tiempo este. Y luego, este que tenemos aquí, no le tenemos vendido, pero sí que seguro, seguro... Este, quiero hacer yo un vídeo un poco especial de él, porque el otro día soñé con un coche con una combinación de colores y estoy seguro que este es el coche ideal para ello. Y ya sabes que cuando se me también hago la cabeza y puede quedar espectacular. Estoy seguro que si consigo hacer el coche con el que soñé, este coche está no vendido, está más que vendido. Luego tenemos este verde, que también tenemos que avanzarle, no le tenemos vendido, pero bueno, también hay que avanzarle. Y luego, este Land Rover Cazorla, que desde el principio hubo un chico de Madrid que le quiso. Entonces, mañana miércoles tenemos que pasarle la ITV y en el caso de pasar la ITV, que ya tendríamos la ficha técnica, solamente es pedir el permiso de circulación y lo tendríamos todo. Entonces ya tendríamos la señal y, por supuesto, que habría prioridad absoluta, como todas las ventas de Sincar. Imaginaos, este va a ser el primero de los Land Rover, que vamos a quitar la carrocería, el chasis, y vamos a empezar a quitar desde el primer tornillo hasta el último. Entonces, o sea, ahí sí que se nos acumula el estrés. Y luego lo que os contaba de las cosas de los proyectos que tenemos. El azul tenemos que terminarle. Es un coche que de mecánica va muy bien y nos falta, bueno, las piezas están en el maletero, solo falta poner el avance ese del capó y también pasar la ITV y seguramente que se le vendamos a Estados Unidos o a quien le quiera, vamos. Y luego, este corto también le quieren preparar para Safari. Bueno, para Safari no, como los coches de Safari, con la rueda encima y eso. Entonces, es un proyecto muy chulo, creo que puede quedar muy bien. Además, es uno de los coches que yo le tengo un poco más de cariño y sin duda alguna lo vamos a hacer, vamos, lo vamos a dejar aquí en coche espectacular. Y luego, este Land Rover, que es el 6 cilindros, este también tiene muchísimas posibilidades. Es uno de los coches que también será de los que quitemos la carrocería. Todos los Land Rover vamos a empezar a dar un pasupo más y creo que este puede quedar espectacular también. Y tenemos aquí el Renault 5 que viene en el día 21, me parece que es, desde Tarragona por él. Entonces, ya veis, tenemos la bomba al agua porque llegó confundida y tenemos que dejarle de mecánica espectacular porque el viaje es un viaje comprometido, es un viaje difícil y que tiene que estar a la altura del coche. Y no es tan sencillo como una revisión y ya, sino que hay que hacer muchas cosas para que el coche pueda llegar allí sano y salvo. Y luego, nada, nos faltan cuatro detalles. Las tulipas de atrás ya las tengo pedidas, que estaban un poco cuartadas por aquí, ya veis. Esta de aquí, esta de aquí. Y el cuadro de adentro también tenía alguna raja, entonces también le hemos pedido. Entonces, bueno, lo que son las piezas difíciles ya las tenemos. Si solamente nos falta, pues darle, pues eso, un poco de cariño para que pueda llegar a Tarragona sano y salvo. Y aquí tenemos el gol, que este gol fue el de la subasta de la semana pasada. Y entonces, nada, le hemos puesto, a ver si lo puedo enseñar, bueno, es que no se ve muy bien. Bueno, el techo, el techo que ya se le hemos tapizado, le vamos a, bueno, le hemos cambiado ya los líquidos de la valvulina, la valvulina de la caja de cambios, el líquido de frenos y el líquido de dirección. Y esta tapa también la tenemos pedida, que este es el del portón trasero, la manecilla, ¿vale? Esta también la tenemos pedida, espero que llegue mañana. El viernes le entregamos. Así que, en principio, vamos más que sobrados con este coche. Y llegó el invierno a Cantabria. Ya se hace muy de noche, no nos da tiempo hacer los vídeos, pero bueno. Comentaros que estos son los coches que tenemos aquí a la venta. Este Renault 21 tiene muchas papeletas de que el sábado, de que este sábado, salgan subastas. No es 100%, porque ya sabéis que podemos cambiar los planes en el último momento, pero tiene muchas posibilidades. Luego, bueno, este Ford Mondeo, a ver si puedo poner aquí... Ahí está. Este Ford Mondeo le tenemos para piezas, por si alguno esté interesado. Ya le enseñaré algunas fotos y un poco más encima. Y este coche es de mi tío, este Patrol. Se le voy a preparar. Se le voy a preparar porque tengo unas ganas de cogerle. Además, mi tío se lo merece y le voy a dejar aquí un coche. Espero que no se entere hasta que se le entregue, pero ya os digo que le voy a preparar aquí una sorpresa guapa. Pero por eso os digo que necesitamos mucho tiempo y es de lo que no tenemos. Entonces, ya veis, por ejemplo, ahora mismo tenemos todos estos coches a la venta y, bueno, pues al final, mirad, un Toyota Land Cruiser largo, una Toyota Ilus, otro Toyota Land Cruiser, dos Mitsubishi Monteros y tres Toyota Land Cruiser. Entonces, bueno, pues es un stock que está bastante bien, que, bueno, cualquier compra-venta tiene, pues entre 10 y 30 coches, es una media muy buena, pero que necesitamos nosotros bajar un poco el stock y dedicarnos más a las ventas. Porque en cuanto se nos complica, se nos complica porque vamos vendiendo bastante y, al final, vendemos más del stock que tenemos y necesitamos sacar adelante todo lo que tenemos vendido. Así que, así que nada. Pues nada, eso es lo que tenemos durante toda la semana, es lo que vamos a dedicarnos, sobre todo, hasta que llegue enero. Y nada, espero que salgan bien las cosas. Por si acaso alguien está interesado en comprar algún vehículo de los que tenemos aquí, recordar que en Sincar Automotive.es ahí los tenemos todos a la venta, los que tenemos ya preparados. Y si estáis buscando piezas, que sí que muchísima gente nos está llamando, recordar que hemos puesto una línea de teléfono de atención, sobre todo por WhatsApp, que es el 634-39-2873. Poneros en contacto, lo más importante, mandar foto de la pieza que necesitáis y foto de la ficha técnica del vehículo, ¿vale? Y os ayudamos a buscar las piezas. Hay piezas muy complicadas que nosotros tenemos que hacerse a ellas y no nos cuesta, al final estamos en ello y no nos cuesta echarnos un cable entre todos, ¿vale? Recordar, 634-39-2873, ¿vale? Así que nada, vamos a encarar la semana fuertemente y a ver si llegamos al viernes, ¿vale? Nos vemos.